Siempre que sea un reconocimiento para nosotros, todos los velanos de guerra vamos a estar de acuerdo y nos va a parecer una caricia a nuestras vidas ya bastante acestreadas. Y es obvio que figure en el cambio de conducir el que diga es combatiente de Malvinas, de la guerra del Atlántico Sur, creo que dice así todo lo que se va a escribir en el mismo, que ya lo tenemos, que también ya lo tenemos en el TNI. Eso es parte de todo eso que está empezando ahora en el 2022, con los 40 años de Malvinas. Va a ser todo el año, va a haber diferentes homenajes, diferentes actos, inclusive aisamiento de bandera todos los dos de abril. Todos los dos, todos los dos de cada mes, aisamiento de bandera en diferentes municipios de todo el país. Pero desgraciadamente, y es como siempre, todo tiene que llegar cerca del 2 de abril para que hablemos de Malvinas. Mientras que Malvinas es todo el año. A nosotros, generalmente, a los veteranos de abril, todos los dos de abril nos ocurre lo mismo. Es como si uno reviviera todo lo que vivió, lo que sufrió el 82. O sea que para nosotros el 2 de abril siempre es una fecha que se motiva. Y bueno, y que tendría que ser para todos los argentinos, porque es parte de nuestra historia, parte de la historia que se escribió con sangre, con sangre de nuestros hermanos que quedaron allá. Que dieron, como dice ahí, un mensaje que me molestó, inclusive, que defendimos la patria con honor y con valentía. Y bueno, todo eso lo revivimos nosotros. Es una caricia al alma. Solo tenemos que esperar que todos los municipios se adhieren, porque es una ley nacional. Así que, si todos los municipios se adhieren, bueno, cada uno en su determinado momento con celebración del carnet, le gustaría que estuviera dicha inscripción en el mes.